De acá, de acá, y vienes caminando, sales de acá, te cacharon, y pues cacharon, ¿no? Ya sales, caminando, y le dices, ya nos cacharon, padrón. Raúl, le dices que no está esto. ¿Quién es aquí el señor? ¿Qué es esto de la venta 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 de la venta? ¿Qué es esto de la venta 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 de la vent con calma, y lo bonito, y vamos desvallándolo, ok, ya, ya, listo, entonces, ok, hay cosas que solamente pueden decirse a los ojos, y entonces,ums,use 2, cuties, wiem,анс,il 3 , 2,15,3, 4 , 3,1,5 ,.